Música Muy bien, seguimos con nuestro hermano Víctor Que nos llama desde Santa Ana, California Bienvenido hermano Víctor Adelante con usted Buenas tardes Pastor Rombetta Buenas tardes Dios me lo bendiga Gracias Tengo yo una pregunta Mi pregunta es Es que el otro día estaba Hablando con un hermano de la iglesia católica ¿Verdad? Entonces estamos hablando Sobre algunas cuestiones de la Biblia Entonces Él me preguntó ¿A qué iglesia vas tú? Y luego le contesté No pues Vamos a la iglesia del Evangelio Eterno Y su pregunta Que me hizo Me preguntó ¿Y cuántos años Tiene fundada tu iglesia? Entonces Y Perónimo me dijo No creo que tenga más de 100 o 200 años Y yo no supe qué contestarle Entonces pues Me quedé allí en blanco Entonces Mi pregunta realmente Es esa Quisiera Quisiera saber Si usted Me puede contestar Esa pregunta Pastor Rombetta Por favor Con mucho gusto Hermano Víctor Lo que hace Una iglesia Genuina O no No es el tiempo Que tenga Sino Si tiene Las características Y las enseñanzas Del verdadero pueblo de Dios Que Cristo levantó La Biblia Nos enseña Que vendrían Muchos Falsos maestros Y engañarían A muchos Por eso Tenemos que saber Cómo identificar La iglesia Verdadera La pregunta ¿Desde cuándo Viene tu iglesia? Usted le puede responder ¿Y desde cuándo Viene la suya? Y yo sé Que la iglesia Católica El católico Romano Pues dice Que su iglesia Viene desde La época De nuestro Señor Jesucristo Y la misma Respuesta Podemos dar Nosotros Nuestra iglesia Viene Fue fundada Que es la iglesia De Cristo Por nuestro Señor Jesucristo La pregunta Es Pues ¿Cuál De las dos Realmente Enseña La verdad? El apóstol Pablo Escribiendo A los Romanos En el capítulo 16 Él dice En el versículo 17 Y fíjense Que esto es A los Romanos Los cristianos Que vivían En la época Del apóstol Pablo Allá En la época De los Apóstoles En Roma Y les dice Os ruego Hermanos Romanos 16 17 Os ruego Hermanos Que os fijéis En los que Causan Divisiones Y tropiezos En contra De la doctrina Que vosotros Habéis Aprendido Y que os Apartéis De ellos Versículo 18 Porque tales Personas No sirven A nuestro Señor Jesucristo Sino a sus Propios Vientres Y con suaves Palabras Y lisonjas Engañan Los corazones De los Ingenuos Así que ya en la época Del apóstol Pablo En Roma Había personas Que estaban Engañando Con suaves Palabras Y lisonjas Los corazones De los Ingenuos Es decir La pregunta es Bueno La iglesia A la cual Tú perteneces Puede venir Desde la época De nuestro Señor Jesucristo Desde la época De los apóstoles Pero puede venir De aquellos Que engañan Fijémonos Otra vez En el versículo 17 Que acabamos De leer Que ya En Roma En la época Del apóstol San Pablo Había personas Que causaban Divisiones Y tropiezos En contra De la doctrina Que vosotros Habéis aprendido Entonces ¿Cómo podemos Saber Si vienen De los Engañadores O si vienen De aquellos Que enseñan La verdad? Bueno Hay que ver La doctrina Que los apóstoles Enseñaron Por eso El apóstol Pablo mismo Escribiendo A Timoteo Le dice Que No debemos Apartarnos De la doctrina Que enseñaron Los apóstoles Dice Primera de Timoteo Capítulo 6 Y versículo 3 Si alguno Primera de Timoteo 6 Versículo 3 Si alguno Enseña Otra cosa Y no se Conforma A las sanas Palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la Doctrina Que es Que es conforme A la Piedad Fíjense Si alguien Enseña una cosa Distinta A la doctrina Y las palabras Que el Señor Jesús Nos enseñó Versículo 4 Está envanecido No sabe Nada Delira Cerca de cuestiones Y contiendas De palabra De las cuales Nacen envidias Pleitos Blasfemia Malas sospechas Versículo 5 Disputas Necias De hombres Corruptos De entendimiento Y privados De la verdad Que toman La piedad Como fuente De ganancia Apártate De los tales Ok Así que Hay personas Que toman La religión Como fuente De ganancia Y sirve Para disputas Sirve Para contienda Y pleito Si nos apartamos De las palabras Que Jesús Enseñó Y de la doctrina Que los apóstoles Nos enseñaron Entonces La respuesta Que usted puede dar En este caso Es En realidad La doctrina De los apóstoles Es la que tenemos Que seguir Porque hay muchos Falsos maestros En el mundo No importa Cuán antigua Sea la iglesia Es la iglesia Cristiana Porque creemos En Cristo Seguimos Sus mandamientos Pero el Señor Específicamente Dijo En Primera de Juan En el capítulo 2 Primera de Juan Capítulo 2 Y versículo 4 El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Así que la pregunta es Bueno La iglesia A la que tú asistes Guarda los mandamientos De Dios Guarda todos Los mandamientos Sigue las doctrinas Que Cristo enseñó Y si no es así Entonces Perteneces a la iglesia Que Cristo Fundó Que los apóstoles Fundaron Que enseña La verdad O estás en la iglesia Que enseña El error Por eso la Biblia Nos habla De los falsos maestros Y que tengamos cuidado Y Cristo dijo Que iban a crecer Juntos El trigo Y la cizaña Lo bueno y lo malo Hasta el fin Lo que tenemos que estar seguros Es que estamos siguiendo Y participando De la verdad Tal cual como está En la palabra De nuestro Dios Bueno Espero Mi querido Hermano Que esto Haya respondido A su pregunta Y Siga hablando De la palabra Del Señor No importa A quienes Tengamos a nuestro alrededor Necesitan conocer La verdad De Cristo Como está En su santa Palabra Porque es la base Y fundamento De toda La verdad No importa Que algunos Discutan No importa Que algunos Contradigan Lo importante Es estar Firmes En lo que nosotros Hemos aprendido De la palabra De Dios Y termino Esta pregunta O esta Contribución Llevándolo de nuevo A lo que dice El apóstol San Pablo En segunda De Timoteo Capítulo 3 Y versículo 14 13 y 14 Mas los malos hombres Irán De mal En peor Engañando Y siendo Engañados Pero persiste Tú En lo que has Aprendido Y te Persuadiste Sabiendo De quien Has aprendido No del Pasor Gambetta Y de un maestro Ni de un sacerdote Sino El apóstol Pablo Dice Sabiendo De quien Lo aprendiste Versículo 15 Que desde la niñez Has conocido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Así que nuestra base Tiene que ser Las sagradas Escrituras Escrituras